El municipio de Otompe Blanco no liquide sus pasivos, asentó Eloy Quintal Jiménez, presidente de la Canaco Servitur Chetumal, al mencionar que son pasivos superiores a los 30 millones de pesos por diversos servicios y productos. Hay temor que la administración saliente que preside María Luisa Alcérreca, Manzanero incumpla con esa obligación por lo que solicitan una reunión con carácter de urgente. El líder empresarial señaló que se han acercado a la organización empresarios de sectores del ramo de la papelería, refaccionarias de automóviles y camiones, servicios de fletes de volqueteros, agencias de viaje y ferreterías, entre otros, para que interceda ante las autoridades municipales con el fin de que se les pague los adeudos financieros pendientes. Gracias. Gracias.